Pero yo creo que la gente va a reaccionar y a mí me parece que vamos a tener una prueba ahora el miércoles próximo. ¿Lo del paro? Con el paro, con el fracaso del paro. Con el fracaso del paro. Es decir, el único paro de los que yo conozco, he conocido muchos, que empieza a las 12 del mediodía. Sí. Es raro, ¿no? Y después de cuatro años que no hicieron ningún paro, porque las cosas andaban maravillosamente bien en la Argentina. Sí, eso es insólito, ¿no? Bueno, vamos a ver. Más que insólito, es un sistema también, ¿no? Una forma también de hacer política también. ¿Qué cosa? Los paros es una forma de manifestarse políticamente. No, no, no. Los paros tienen un solo propósito. Es estar en contra del gobierno. No, es manifestarse en contra del gobierno. Por eso, en el gobierno de Fernández, no hicieron ningún paro, a pesar de la inflación, de todas las cosas que ocurrieron, de los escándalos. No, porque tienen una camiseta puesta, y esto no es democrático. ¿Una camiseta o una caja? Una camiseta, pero es que te apuesta, sin fijar otras cosas, desde luego que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!